¿Te estás preparando para entrar en la fase de descubrimiento de negocios de Apps.com? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es la solución que tú vas a ofrecer al mercado, a las personas que se van a beneficiar o que van a comprar tu solución, lo que tú estás ofreciendo? ¿Cuál valor lo agregas?